En la pista lote número 104, lote 104, son 5 novillas de vientre señores, 5 novillas de vientre que pesaron 1840 kilos, 1840 kilos, promediaron a 368 estas llegaron de Puerto Boyacá y la base, la base por estas 5 novillas es 5000 pesos 5000 pesos de la base, es el lote 104 pesada a las 9 y 24 de la mañana a las 9 y 24 de la mañana la hora en que se pesaron señores, lote 104